Bienvenidos a 360 grados, una audición global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos en 360 analizando la estrategia que está usando el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, para obligar, forzar de pronto al gobierno Santos para llevar a una mesa de negociación en La Habana. El ELN ha iniciado una ofensiva con atentados al eductos, se han dado secuestros, quema de buses. Los máximos líderes del ELN han hablado también del interés de este grupo por sentarse de nuevo a una mesa de diálogo. Sin embargo, el gobierno Santos ha expresado que debe hacerse aparte de las FARC. ¿Logrará el ELN obtener una negociación forzada? ¿Qué sucedería en Colombia de no hacerse en este momento bajo el gobierno de Juan Manuel Santos? Será tema de debate esta noche, aquí en 360. Y nuestro segundo tema de hoy será la crisis que existe entre los negociadores de las FARC y el gobierno del presidente Santos, al insistir el grupo armado en sus secuestros de uniformados y pedir, además, constituyente y además un cese al fuego bilateral para que de estas conversaciones tengan un fruto, un fruto real. Iván Márquez aseguró que el país no le conviene que el gobierno empiece a buscar un florero de llorente para romper los diálogos, luego de los secuestros de dos policías en el Valle del Cauca, de los cuales además dijo no saber si los tenían secuestrados hombres de las FARC. ¿Qué pasa con los diálogos en La Habana? ¿Para dónde van? Los batiremos también esta noche aquí en 360. Y no se vayan, porque ya en segundos empezamos el debate con nuestros invitados. Y de inmediato le doy la bienvenida a 360, a Carlos Belandia, a Luis Celis, a Ancisa Marraquín y a Frédéric Massé. Caballeros, qué placer, como siempre, poderse sentar uno esta noche a debatir y tenerlos a ustedes y que hayan aceptado esta invitación. Gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar, Carlos Arturo, darle la bienvenida y empezar con usted porque acá hay un tema muy interesante y es la perspectiva de lo que está pasando en La Habana. Siempre se ha enfocado, por supuesto, porque están las FARC en la mesa hablando de las FARC. Pero a veces se olvida que el ELN también está y que el ELN también tiene en su visión y en su expectativa sentarse a una mesa de diálogo. Usted formó parte del ELN y es una figura reconocida dentro del ELN, por lo menos en su momento. ¿Cómo ve usted ese proceso con el ELN? Gracias por la invitación. Me complace estar aquí con tan ilustres acompañantes para revisar estos temas tan interesantes. Es que no hay proceso con el ELN, desafortunadamente. Hay un proceso de diálogo con una organización insubgente, histórica, obviamente, como es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Pero es una parte del componente del conflicto y, obviamente, también de la solución en un proceso de paz. Yo escuché con mucha atención al presidente Juan Manuel Santos decirle al país, en tono de advertencia, que no se repetirían los errores del pasado. Pues me temo que en este caso se está cometiendo un error del pasado. Que es desconocer a una organización también histórica, con presencia en el territorio nacional, que tiene un proyecto nacional, muy importante en el conflicto, pero también muy importante en la solución. Pero usted en esas declaraciones dice implícitamente que hay un mal manejo. Hay un mal manejo y también se podría pensar desde la otra óptica. Y es que el gobierno dice, estos son grupos separados, procesos separados, y de pronto, si logramos la paz con el más representativo, pues los demás, y me refiero al ELN también, seguirán y tendrán que llegar a esa misma negociación y a ese mismo proceso. ¿Eso es un error entonces? Es un error total, porque son dos procesos, son dos organizaciones diferentes, que se complementan en sus ideas, se complementan incluso en su participación en la historia, y se complementan también en los territorios. Ambas organizaciones deben estar en las mesas de negociación, no necesariamente en una misma, no necesariamente, pero las organizaciones deben tener todo el derecho a convenir con el gobierno, que es su contraparte, a pactar los términos de cómo desarrollar sus respectivos procesos. Ahí está esa posición. Frédéric, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que él en este momento se está mirando la perspectiva únicamente con las FARC y se tiene olvidado otro pedazo? No, yo no creo que el ELN esté totalmente olvidado. Yo creo que el ELN está en la sala de espera. Yo creo que el gobierno tiene el interés de, en un momento oportuno, empezar un proceso con el ELN, sino que las condiciones no necesariamente están dadas en este momento, y que obviamente existe un riesgo a acceder a entrar a una negociación con el ELN. Entonces, inicialmente había, o sea, se estaba diciendo que de pronto podrían fusionar un proceso con el ELN con el proceso actual con las FARC. Después, hoy en día, parece que esta solución presenta más riesgos que ventajas. Entonces, se está hablando más bien de una posibilidad de tener algunas mesas separadas. Pero yo sí creo que hay un interés. Obviamente, el ELN ha mostrado que sí tiene interés en participar. El gobierno colombiano ha tenido contactos con el ELN. Me imagino que durante la fase exploratoria también tuvo contactos con el ELN. Y con el gobierno pasado estuvieron en meses de negociación. Exactamente, sigue teniendo contactos. Entonces, yo creo que es más un problema de momento de saber cuándo realmente podemos empezar para que el proceso actual, o para que la entrada del ELN en un proceso paralelo, o después que se fusione, no vaya a descargar el proceso. Veamos declaraciones de Gavino, justamente del ELN. Y, por supuesto, me interesa saber qué piensan Luis Ellis y también Ancésar Marroquín. Bueno, nosotros estamos abiertos. Ese es precisamente nuestro planteamiento. Encontrar un espacio para un diálogo abierto y sin condiciones y comenzar a discutir los grandes problemas del país. Pero el gobierno ha dicho que no. Él dice que tiene las llaves de la paz en el bolsillo, pero a lo mejor ya se le perdieron porque por ninguna parte aparecen las posibilidades de un diálogo serio. Estamos a la expectativa y en ese sentido nos mantenemos. Mucho hemos hablado de FARC. Luis, el ELN también está ahí. El proceso en La Habana está en curso. Y esas declaraciones fueron dadas también antes de que empezara una ola mucho más fuerte de violencia por parte del ELN. ¿Cómo ve usted lo que significa en este momento de coyuntura para Colombia que se sienten a hablar con el ELN? ¿Usted lo ve posible? ¿Lo ve necesario? Sí, no. Yo creo que es muy importante que se abra una dinámica con el ELN y me parece que es muy preocupante que no exista. O sea, yo difiero a Freddy en el sentido de que ver que el ELN está ahí y como si eso no fuera un tema preocupante. Yo creo que es muy preocupante que no exista un proceso abierto con el ELN y ojalá que de manera discreta eso esté avanzando. O sea, ojalá que esos contactos estén, se estén dando, haya un diálogo fluido entre el gobierno y el ELN, pero no tenemos certeza de eso y pareciera ser que eso no existe. Lo cual entonces agrava la preocupación porque el proceso con la AFAR va andando, de eso vamos a hablar después y con todas las dificultades hay un proceso con la AFAR. Pero no hay un proceso con el ELN y sería terrible que avanzara una dinámica de negociación con la AFAR y el ELN quedara marginado. ¿Qué de un lado? ¿Usted comparte esa posición a César o no? No, yo vivía un poquito más atrás. Creo que eso es una problemática de marketing. ¿Por qué? Porque durante los últimos 10 años anteriores se nos vendió de parte del gobierno que la AFAR estaban derrotadas. Cuando menos en algunos sectores del país estaban arrinconadas. Y desde luego el ELN estaba acabado. O sea, ya el Catatumbo y todo eso, había entrado el ejército y había acabado con eso y eso no existía el ELN. Entonces, y por eso se invirtió gran parte del presupuesto nacional en la guerra, en comprar armas para el combate, municiones, todo lo que sabemos que ocupa cerca del 25% del presupuesto nacional hoy en día. Y nos encontramos, San Juan, ante un proceso en el que nos damos cuenta que las FARC están más activos que nunca. O por lo menos los están haciendo creer. El viceministro de Defensa le tiene una cuenta como de 152 acciones desde agosto del año pasado a la fecha de las FARC, incluido la tregua navideña, pero el ELN está más activo también que casi nunca. Acabamos de ver el secuestro de seis ingenieros de la firma CUMI. Y ellos también tienen su acción y tienen su... Eso que usted dice me parece interesante mirarlo más a fondo. ¿Qué tan, veámoslo en perspectiva real, están debilitados o están fortalecidos? O al contrario, podemos decir que el ELN ha estado mucho más fuerte y más vigente que las FARC, que la propia FARC. ¿Ese es el escenario? Bueno, yo creo que el escenario hay que mirarlo desde los últimos 10 años acá, pasados acá. Yo lo he dicho de una manera muy gráfica. El Ejército de Liberación Nacional cruzó el desierto de la guerra. Y lo cruzó y salió indemne. La totalidad de su columna vertebral, su cuerpo de mando está intacta. No ha sido tocada. Sus cabecillas. Sus cabecillas. Hablamos de Gabino, Antonio García, Palo, Elrán, Raviró, Marcos. No ocurrió así con las FARC. El Ejército de Liberación Nacional mantiene el grueso estratégico de sus fuerzas. ¿En las mismas zonas en donde están las FARC o donde siempre han estado? En algunos territorios que los había perdido, ahora se está viendo presencia renovada del Ejército de Liberación Nacional. En algunas regiones se ha visto presencia aumentada, como es en Aroca, Goyacay, Casanare, que lo pueden constatar incluso los organismos del mismo Estado, los organismos de inteligencia. Allí casi que las fuerzas helenas duplican a las fuerzas farianas. ¿Cómo son las relaciones en este momento FARC-ELN? Esas dificultades que había en el pasado fueron superadas. Las comandancias pudieron meter en cintura a las estructuras que mantenían una actitud UNAS y que se confrontaban en los territorios, fundamentalmente en Arauca y en Nariño. Estas estructuras fueron sometidas por el ejercicio de la autoridad y las dirigencias. No más enfrentamiento entre organizaciones revolucionarias y organizaciones hermanas. Y hay un clima de cooperación y apoyo entre ellas. Yo no sé si esa falta de vigencia, Hassan, se lleva un poco al propósito. Cuando yo estaba estudiando ciencia política hace cerca de dos décadas, estudiamos que dentro de los propósitos de la Unión Camilista, que era en ese entonces el Ejército de Liberación Nacional, estaba más que todo la defensa de los minerales, de los hidrocarburos y de todo el sistema energético nacional, enfrentado ante los grandes multinacionales que venían a robarse y que nuestros dirigentes regalaban a las firmas extranjeras. Hoy estamos contra el minero. Eso ya es otra perspectiva. ¿Por qué se lo cito? Porque justamente hoy estamos ante la locomotora de la minería. Y yo no sabría, faltaría ver, si es si ante el resurgimiento de la minería en Colombia, es también el resurgimiento del ELN en ese que son los propósitos. Y tengo que hacer la pausa, pero Federico quiere hablar, y Luis también, y hay muchas preguntas que quiero que podamos mirar en torno a cómo estarían las relaciones del gobierno con el ELN y por supuesto saber, en la opinión de ustedes, si lo que está pasando en La Habana en este momento con las FARC le conviene o no, literalmente, al ELN. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 grados para seguir hablando y debatiendo de los temas más polémicos e importantes en la agenda de Colombia el día de hoy. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. En Colombia lo que puede crear una real confianza en un proceso de paz es que se establezcan diálogos bilaterales de cara al país y sin condiciones. Los gestos unilaterales están demasiado desgastados porque el gobierno, cuando se han dado estos gestos, lo ha asumido como debilidad de la insurgencia. Por tanto, no está en nuestros presupuestos lo de una postura de diálogos unilaterales. Regresamos a 360, Frederic. Esas son declaraciones, por supuesto, del alto mando del ELN y aquí hay que ver en la perspectiva. ¿Usted cómo cree que están viendo ellos lo que está pasando en La Habana? ¿Y si lo que está pasando en La Habana le conviene al ELN? Yo creo que están en una crucijada porque si no están en el proceso de negociación y que mañana se firman un acuerdo con las FARC, quedan por fuera. Y al mismo tiempo, ellos no pueden tampoco entrar en una negociación en posición muy débil, siendo el hermanito de las FARC. Entonces, yo creo que están tratando de mirar cómo pueden entrar, guardando cierta, digamos, legitimidad para poder negociar, no solamente entrar y adherir a lo que se ha firmado o lo que se va a firmar con las FARC, sino que también plantear sus propuestas. ¿La agenda es distinta? ¿La agenda del ELN y la agenda de las FARC son agendas diferentes? Sí, son diferentes. Obviamente que hay convergencias, pero son diferentes. Y yo creo que inclusive el ELN tiene reivindicaciones más transformacionales que las FARC, más profundas que las FARC. O sea, puede ser más difíciles de hacer negociar con ellos. Si tomamos el tema minero energético, ellos van mucho más allá que las FARC en las reivindicaciones, frente a este tema. Pero yo creo que entonces la pregunta es, ¿por qué el ELN, que al parecer tenía cierto acercamiento con el gobierno, que al parecer íbamos a tener una mesa o paralela o incluida con el ELN, y parece que se para un poco el proceso? Seguramente hay algunos actores o hay algunas fuerzas que no están tan convencidas de que el ELN pueda entrar. Entonces yo no sé si las FARC... Y aquí están diciendo también, lo dice Carlos Arturo, que el manejo que se le ha dado al tema con las FARC no ha sido el mejor. Ahora, Luis, usted cómo ve, porque me interesa mucho lo que dice Frédéric, ¿puede ser más difícil sentarse por el tema ideológico en una mesa de negociaciones a llegar a acuerdos con el ELN? ¿O usted cree que los puntos, digamos, por ejemplo con las FARC, que es el tema agrario, que han dicho que es el tema más complicado, con el ELN se podría llegar también a acuerdos de manera rápida, expedita? No, yo creo que este es un conflicto muy largo y es un conflicto histórico. O sea, digamos que realmente hay un desencuentro en la sociedad colombiana, hay un desencuentro que se ha expresado de manera violenta. Entonces las soluciones no son fáciles. O sea, realmente, y llevamos 30 años intentando cerrar el conflicto y no lo hemos logrado. Yo creo que con ambas fuerzas es complejo, pero no imposible. O sea, porque son temas que son del resorte de la sociedad colombiana. Yo diría que el ELN tiene muy arraigado el tema minero energético. O sea, Nicolás Rodríguez Bautista es de una región de San Vicente de Chucurí, donde se vivió la expansión del Ecopetrol en los años 50 y 60, y esa expansión se hizo sacando a los campesinos, no siempre de buena forma. Eso que pasó hace 50 años, de lo cual el joven Nicolás lo tiene interiorizado, sigue pasando en la Colombia de hoy. De ahí entonces que el tema minero energético, en el discurso y en la sensibilidad del ELN, sea un tema muy importante que ellos quisieran. De hecho, el secuestro de los seis ingenieros hace dos semanas lo volvió a colocar, diciendo, nosotros queremos discutir la política minero energética, la forma como se desarrolla esto, las regalías que le quedan a las poblaciones. Pero el gobierno... Llamaron la operación soberanía y dignidad. Eso dice mucho. Pero entonces el gobierno, usted ve que en este momento se va a sentar cuando una de sus banderas es justamente el tren minero, cuando una de sus banderas es la explotación justamente de recursos naturales, cuando hay profundas críticas por parte de la Contraloría, que las hay en el tema de licencias ambientales, lo estamos viendo en lo que pasó en Cerro Matoso, lo estamos viendo en lo que está pasando en el Tairona, lo estamos viendo en lo que está pasando en el Chocó, el tema de la minería también, que ya se volvió ilegal por parte de bandas criminales en Antioquia. Es decir, el tema es muy de fondo, el tema es muy complejo. Pero en ese punto yo quisiera recordar que un editorial del Tiempo hace dos semanas, si usted ve en los editoriales del Tiempo, hay un editorial que dice, si el país quiere desarrollar la minería, tiene que pensar seriamente en la institucionalidad, en el conocimiento para hacer eso bien, en la legislación, o sea, tiene que tener la fortaleza para acometerse en el tema de la minería. ¿Por qué entonces no colocar el tema en la discusión con el LL y con mucha otra gente? Pero una pregunta también, y se los formulo a ustedes, para ese tema hay profundos críticos y no están alzados en armas. Uno encuentra al senador Robledo, uno encuentra al representante Barguil, uno encuentra a grandes legisladores en ese momento, por la Contraloría y por ahí dos los ejemplos, que están vigilando justamente el tema de cómo el gobierno está manejando el tren minero. Pero usted acaba con su pregunta, la respuesta, el problema es que no pasa nada. Ese es el verdadero problema, y por eso es que históricamente el LL ha tenido su reivindicación y su propósito reformista del sector. Y es por eso, porque es que nunca pasa nada. Aquí se han entregado las grandes requesas a las firmas multinacionales que han hecho lo que han querido, han acabado con todo, no le dejan nada al país. Y lo peor es, como en el Congreso en algunas ocasiones han estado, los mismos socios que del gobierno han entregado eso y han vendido, y se han vendido, no ha pasado nada. Pero vamos a reivindicar en este momento sobre la mesa, y pongo el ejemplo de lo que está pasando con las FARC, Carlos Arturo, el tema del secuestro. Es decir, seguir utilizando el secuestro como mecanismo de presión para negociar con el gobierno. En este momento, el proceso con las FARC se encuentra atravesando un periodo crítico. Y justamente es por el secuestro de dos policías en el Valle del Cauca. En el tema de lo que puede significar el uso del secuestro como elemento de presión para llegar a una mesa de diálogo, ¿se cree que le va a funcionar al ELN? O al contrario, la sociedad civil y el nuevo gobierno, lo que están es hastiados de ese tema. ¿Qué piensa usted? Yo creo que ese tipo de demostraciones son, además de desafortunadas, dolorosas, son totalmente inconvenientes. Pero son la manera como las organizaciones insurgentes acuden para llamar la atención. Y decir, mire, aquí estamos, queremos hablar de esto, o mírenos. ¿Forzar el diálogo? Mire, en el caso del Ejército de Liberación Nacional, en los años, cuando los diálogos con el presidente Andrés Pasto Narango, el Ejército de Liberación Nacional había planteado su deseo de conversar, de adelantar en el proceso de paz. Y simplemente era desdeñada. ¿Se pudo llegar a un acuerdo mucho más rápido con el ELN? ¿En ese momento? Mire, el ELN, sí, el ELN tenía mucha voluntad de paz. ¿Y por qué no se llegaron a acuerdos? Tenía decisión de avanzar en acuerdos con el presidente Pastrana. Sin embargo, para el presidente Pastrana, su prioridad y su esfuerzo principal era un proceso con las FARC. En el entendido que logrando un proceso y un acuerdo con las FARC, no le quedaba más alternativa al ELN que rendirse o que firmar. ¿Está usted de acuerdo? Mira, Hassan, en una entrevista a un periódico argentino, Gavino, dijo lo siguiente, estamos dispuestos a dejar de atentar contra las infraestructuras mineroenergéticas del país si empezamos una negociación. Yo no sé si harían lo mismo con los secuestrados, pero uno podría pensar que podrían comprometerse a entregar los secuestrados para forzar hasta cierto punto el gobierno a empezar una negociación. Ahora, ¿una negociación más fácil? Yo no sé. Lo que sí creo es que hay intereses de algunos sectores para que las negociaciones no empiecen. Yo no sé si... No solo no empiecen, mire, hay que ser muy pragmáticos en esto. El mismo proceso con las FARC tiene profundas críticas y críticos, y personas que se oponen de una u otra manera ilegítimamente al proceso y democráticamente al proceso por sus razones. Dicen, no me gusta como se está planteando, no creo en el discurso de las FARC, los actos que están teniendo lo que demuestran es que no hay voluntad de sentarse y no me gusta el proceso. ¿Ustedes creen que ese sector que en este momento está diciendo no queremos un proceso con las FARC va a permitir un proceso con el ELN? ¿Se lo pregunto directamente, Luis? No, yo creo que es claro que en el país hay una opinión importante que no está de acuerdo con el esfuerzo de diálogos y negociaciones. O sea, que cree que lo mejor es derrotar a las guerrillas y no les reconoce ninguna razón ni ningún estatus político. Eso tiene un nombre que es el presidente Uribe y lo que él representa, que es una opinión importante en el país y fuerte, digamos, no es una opinión minoritaria, es una opinión que puede tener un 30% de respaldo. Pero también es la opinión que... y las personas que han usufructuado de este conflicto, o sea, que han acumulado un poder político, un poder económico y que tienen unos vínculos con la ilegalidad también. Pero aquí se ha sentado el pueblo democrático y ha dicho que tiene grandes dudas. No están diciendo que no quieran la paz, quieren la paz. El problema es la manera como está planteada el proceso. Ahora, también hay otros sectores que no son solo el uribismo, que también tienen profundas dudas sobre el proceso con las FARC. Y en este momento uno ve las declaraciones y ve lo que está pasando en La Habana y el mismo Iván Márquez está enviando declaraciones donde dice al gobierno que no busque un florero de Llorente para salirse de lo que es el proceso. Y esto ya no es un sector, es el país que está diciendo estamos perdiendo la credibilidad en el proceso. ¿O no es así, Ancisa y Federico? Sí, lo que pasa es que nos imaginamos escenarios que no corresponden. En mi humilde opinión, a saber, pensar hoy que haya un solo escenario en La Habana para que el ELN vaya, yo no lo veo. Por ejemplo, pensar que todas las columnas, que toda la estructura descentralizada de la guerrilla en todo el país, con todos sus jefes, con todas sus organizaciones financieras, estén representados en La Habana, es impensable. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, en el caso de la FARC, no todos están representados, pues al momento de firmar la paz, pues no todos van a avalarla, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que eso es simplemente el proceso de una negociación. Esto es una negociación. Es que no es una rendición. Es que ese es el otro escenario equivocado. Pero es una negociación con plazo de tiempo. Es una negociación que no tiene a perpetuidad para decir que nos quedamos aquí dialogando infinitamente porque hay un tema de reelección, hay un tema de presión popular. Pero, entre tanto, todas las técnicas de negociación las usarán unas y otras. Pero, en verdad, mire, ¿sabe qué? Yo con sorpresa he visto que las únicas que utilizan técnicas de negociación son las FARC. Yo al gobierno no he visto ninguna técnica de negociación. Pero, usted me va a necesitar que hacer una pausa, pero también quiero preguntarles, porque usted me dijo algo que me parece importante volver sobre eso. Usted dice, al gobierno Pastrana no le interesó sentarse realmente con el ELN a hablar, sino su proceso era las FARC. Ahora me va a contar cómo me iba con el gobierno Uribe. Y, por supuesto, ¿qué pasaría con uno de estos? Hagamos la pausa y ya regresamos en 360 grados para seguir hablando de lo que podría significar el ELN en un proceso de paz con el gobierno de Colombia. Ya volvemos. No conviene al país que el gobierno empiece a buscar como se evidenció ayer en Bogotá un florero de llorente para romper la mesa cuando lo que se requiere es inventiva pasión y que con hechos concretos sin demagogias el gobierno dé pasos definitivos sacando a la gente de la miseria para acabar la guerra que desangra a la patria. Estas son las declaraciones que dijo Iván Márquez, por supuesto, desde La Habana respondiendo a las declaraciones también que había dado el jefe negociador Humberto de la Calle cuando decía que si las FARC no iban a llegar al fin del conflicto pues no hicieran perder el tiempo. Pero mire... ¿No le parece paradójico, Hassan, que hasta hace muy poco era el gobierno el que le decía no se van a parar? Pero mira, ustedes tienen un compromiso, no se van a parar en la mesa. ¿Cómo es posible también que diga Iván Márquez que el que está buscando un florero de llorente es el gobierno cuando lo que estamos viendo es que el secuestro de los policías por lo cual empiezan esas declaraciones y a fracturarse frente a la opinión pública al mismo gobierno todos son acciones de las FARC. Hassan, desde el punto de vista... Si uno se abstrae un momento y simplemente lo analizan para mí es lógico y es lógico en qué? No que hayan secuestro necesariamente sino que estamos negociando en medio de la guerra. Ahora, cuando usted acepta esas condiciones cuando usted acepta ese estado de cosas como decía mi tía Anita Chupe Pero las FARC, les pregunto a ustedes las FARC también no sabe que hay una gran oposición que hay un sector que está haciendo presión para que justamente el proceso se acabe y se acabe lo más pronto posible y que estos gestos es precisamente lo que está generando exceso. Ahora, volvamos a lo que le quería preguntar porque me parece muy importante. Usted decía, con el gobierno Pastrana no hubo la voluntad. Con el gobierno Uribe hubo voluntad. ¿Se pudo llegar a una negociación? ¿A unos acuerdos? Se pudo avanzar en los diálogos. Desafortunadamente, no se llegó al punto final del acuerdo que se estaba buscando que fue el firmar el acuerdo base. Ustedes también estuvieron en La Habana. Estuvieron en La Habana. Con un gobierno que paradójicamente hizo la guerra pero con el Ejército de Liberación Nacional abrió un escenario de diálogo y de negociación. Y una de las cosas muy interesantes es que se avanzó en la elaboración de un texto que se llama Acuerdo Base para un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Que yo creo que en el momento en que se inicie un proceso con los helenos valdría la pena... ¿Recoger ese borrador? Recoger y mirar de aquí de allí es útil en las nuevas condiciones de hoy. ¿Qué dice usted? Yo creo que el gobierno Uribe no quiso hacer que el ELN pueda salvar la cara en las negociaciones en La Habana. O sea, no quiso ceder en algunos puntos simbólicos que hubieran podido permitir al ELN salvar la cara y decir mira, no perdimos todos, no nos rendimos, hubo una negociación. Y yo creo que el gobierno de Uribe no quiso entender eso. Dijo, se fue más hacia una desmovilización del ELN sin realmente una contraparte política para el ELN. La responsabilidad es ahí porque evidentemente en un debate, en una posición hoy no estamos prácticamente sino haciendo un análisis profundo de los hechos. Sería también interesante saber y se lo vamos a preguntar en su momento al propio expresidente Uribe frente al marco de la negociación porque aquí también había un comisionado de paz como Luis Carlos Restrepo una persona encargada de este proceso que pues por razones evidentes está fuera del país pues no va a dar entrevistas ni nada por el estilo pero también sería muy valioso preguntarle desde el punto de vista de él ¿por qué no avanzaron las negociaciones con el ELN? En su opinión, ¿por qué no avanzaron? Bueno, nosotros desde la Corporación Nueva Arco Iris estuvimos muy cerca de ese proceso digamoslo por invitación del ELN y con cierto beneplácito del gobierno y yo le puedo decir con mucha certeza que fue la pésima estrategia del comisionado Luis Carlos Restrepo que trató de humillar al ELN en la mesa y llevarlo más a un sometimiento y a una rendición que a una negociación yo creo que y un poco a diferencia del presidente porque el presidente Uribe sí estaba muy interesado en esa negociación y en pensar en alternativas pero yo creo que ahí sí el comisionado Luis Carlos Restrepo ¿valdría la pena? colocó temas o sea, el comisionado empezó a decirles ustedes no son serios ustedes tienen que concentrarse en un solo punto identificarse o sea, decirle al gobierno en un listado tiene que usted pasarme un listado de quiénes son los miembros del ELN ¿qué solo se va a hacer? pues eso es muy difícil porque son enemigos enfrentados durante 50 años pero mire, el tema es que en las tomas de decisiones de Estado hay que fijar prioridades y para la administración Uribe hay una prioridad mucho más grande y de gran talante que era el tema paramilitar y en ese proceso se la jugó es más contrarriendo a lo que dice nuestro antecesor Carlos acaba de decir no, se alcanzó a llegar a un documento base o sea, no pero es que al momento de mostrar resultados es que los Estados los Estados y los gobiernos se miden por resultados al momento de mostrar resultados es ¿qué impacta más? ¿una negociación con el ELN? ¿o hacer todo el proceso paramilitar? y hacer todo el tema de justicia y paz y eso en su momento ellos determinaron que ese era pero también si nominamos desde ahorita pues seguramente sería otro pero en su momento era un proceso para el gobierno con un mayor peso en la opinión pública y en la solución del conflicto hablemos de tiempos porque los tiempos son importantes el gobierno del presidente Pastrana lo eligieron en gran parte fue con la expectativa de hacer la paz al gobierno del presidente Uribe cuando se votó por él no se estaba pensando en la paz estaba pensando en ir a la guerra y se fue a la guerra ahora esto es un gobierno que se eligió con unas banderas y ha tomado otras ha tomado las banderas de sentarse a la negociación cuando la gran mayoría de los que votaron por él estaban votando por continuar en la guerra hay un tiempo entonces y hay un tiempo que cambió hay un escenario que cambió si no se aprovecha este escenario de este gobierno que está sentado en la mesa de negociaciones con las FARC y que posiblemente de ahí salgan acuerdos o no eso no lo sabemos todavía si se pierde esa oportunidad ¿usted cree que va a pasar? yo creo que la oportunidad no está dada solamente porque el gobierno quiere la paz está dada porque el gobierno y las FARC quieren el ejército de liberación nacional quieren la paz entonces hay que aprovecharla en su opinión obviamente es decir el ciclo de la oportunidad está dado porque las partes quieren resolver a través de la palabra a través de la negociación a través de convenir fórmulas de resolver los grandes problemas del país hay muchos que no creen en esa posición y se lo digo frente a las declaraciones que vienen desde La Habana y dicen el que quiere es el gobierno las FARC están demostrados que no quieren voluntad que aquí lo que están es haciendo perder el tiempo y están claramente buscando es rearmarse reequiparse y ganar prestigio internacional ¿usted lo ve de esa forma o no? no lo veo de esa forma las FARC han hecho demostraciones claras de querer la paz para Colombia las guerrillas han tomado la decisión y hay una voluntad política expresa manifiesta en que el mejor camino ahora es la solución política y negociada del conflicto a la guerra veamos más declaraciones de Iván Márquez y volvemos a la mesa adelante Ciertamente el tema de las víctimas es fundamental en este proceso pero las víctimas son víctimas del conflicto el Estado debe poner la cara por las políticas de terror que durante décadas han victimizado a los colombianos ¿cuál es su percepción frente al tiempo? porque aquí el tiempo juega mucho y no me refiero al tiempo frente a lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos de que este mes o este otro más o menos el tiempo límite es realmente si esta oportunidad que está sobre la mesa oponiéndose gran parte un gran sector se opone pero está sobre la mesa si se pierde esa oportunidad en este momento ¿va a haber otra? Mira yo creo que se ha dicho mucho que el hecho de entrar en elecciones el próximo año va a complicar muchísimo las negociaciones yo creo sin embargo que puede ser también una oportunidad ¿una oportunidad en qué sentido? si ambas partes en algún momento están realmente comprometidas a firmar la paz el hecho de tener elecciones puede ser un incentivo para intentar de firmar la paz antes sabiendo que no se sabe lo que va a pasar después o sea uno dice bueno sí puede ser que haya juegos electorales que cada parte o que haya otros actores que vayan a tratar de entorpecer las negociaciones pero si realmente avanzamos bien y hay una real voluntad y hay un real compromiso con confianza de ambas partes yo sí creo que el hecho de tener elecciones el próximo año puede ser un incentivo para que se firme un acuerdo ya hemos visto ya hemos visto declaraciones Luis y las ha dado el propio hermano del presidente Juan Manuel Santos Enrique Santos diciendo que en su opinión porque ya salió a decir que él hable ese nombre propio en el nombre del gobierno que en su opinión la reelección sí está amarrada al proceso con las FARC en La Habana veamos las declaraciones inmediatamente quisiera conocer su opinión al respecto la inquietud la percepción mía es con todas las inquietudes que ya tiene las FARC sobre cuál va a ser las garantías de cumplimiento de este proceso de continuidad veámosla de nuevo cualquier persona del uribismo de Álvaro Uribe que evidentemente no estaría interesado en la continuación de este proceso por el contrario oponerse a los diálogos de La Habana va a ser el caballo de batalla fundamental de la campaña parlamentaria del uribismo la otra persona que está en el partido digamos y que suena si Santos no se juega por la reelección o tal es Germán Vargas Lleras Germán Vargas Lleras hasta ahora con Santos son perfectamente coordinados armónicos aliados pero yo personalmente tengo la percepción de que Vargas Lleras no estaría tan jugado con este proceso de paz no estaría tan jugado con este proceso de paz o sea lo que está diciendo es el único que se la va a jugar es mi hermano porque lo que está diciendo claramente es los univistas no están con el proceso Vargas Lleras de pronto tampoco el único que quiere es mi hermano entonces que quiere decir eso que la oportunidad de la ventana es o con mi hermano o no hay más es eso lo que está diciendo o es lo que se sobreentiende no yo sí yo sí creo que el tema de la de la paz y la guerra va a ser el tema de la campaña del 2014 o sea o el tema va a ser o seguimos en el camino de la negociación si no se ha logrado cerrar la negociación que me parece que es el escenario más probable o sea es muy difícil ojalá se lograra cerrar esta negociación con las FARC y se abrieron la negociación con el ELN y eso se hiciera este año usted como le parece que se está conduciendo el ELN es decir porque las FARC hay profundas críticas a los negociadores de la mesa pero evidentemente uno ve a Márquez ve a Santrich lo que han dicho de las víctimas son intrascendentales lo que han dicho del secuestro que acaban de enviar el comunicado han dicho vamos a seguir secuestrando usted como ve al ELN a las la conducción si está bien conducido o no y está encaminado dentro de un posible proceso como ve usted esas directivas no yo creo que el ELN ha dicho en todos los tonos que tiene interés en un escenario de diálogo y negociación o sea es que ha sido reiterativo pero está levantado en la hora de violencia claro hay un conflicto que no ha terminado y hay un pulso militar que continúa digámoslo a mí me parece que el mensaje que yo quisiera compartir hoy es hace falta una mesa con el ELN y el presidente Santos esperemos que esté aplicado eso y que eso se resuelva en las próximas semanas o sea no es bueno para el país que no exista un proceso con el ELN y segundo yo no soy tan pesimista frente al ATFAR yo creo que con el ATFAR hemos avanzado muchísimo como Estado y como sociedad o sea están en la mesa hay una agenda hay unos garantes hay una hay dificultades yo por ejemplo no comparto tu afirmación y que es una afirmación que está en el país del secuestro de los dos policías o sea los policías son parte de una fuerza armada que está en el conflicto si estos dos señores que ojalá regresen a la libertad lo más pronto posible no están en el estatus de secuestrados o sea están en el estatus de privados de la libertad por su contendiente que tiene que respetar la vida tratarlos de manera adecuada y devolverlos de repente porque es que ellos no son civiles ellos son parte de una fuerza armada en conflicto cosa diferente con los civiles esos si son secuestrados y en eso si hay que seguir exigiendo la libertad pero el conflicto pero es que es que el conflicto continúa Luis aquí hay varios como Rafael Guarín que le encantaría controvertirle inmediatamente y decirle claramente pero vas a mirar sobre este tema si llamamos a los policías secuestrados como llamamos a los de la guerrilla que están en las cárceles colombianas ya vamos a hacer la pausa y vamos a tocar el tema a fondo vamos a la pausa y ya regresamos en las cárceles cualquier persona del uribismo de Álvaro Uribe evidentemente no estaría interesado en la continuación de este proceso por el contrario oponerse a los diálogos de La Habana va a ser el caballo de batalla fundamental de la campaña parlamentaria del uribismo la otra persona que está en el partido digamos y que suena si Santos no se juega por la reelección o tal es Germán Vargas Lleras Germán Vargas Lleras hasta ahora con Santos son perfectamente coordinados armónicos aliados pero yo personalmente tengo la percepción de que Vargas Lleras no estaría tan jugado con este proceso de paz regresamos a 300 decenas de creación las habíamos visto adelante la primera desde luego que los uribistas yo diría que no es que no estén interesados en los diálogos de La Habana lo que pasa es que ellos exigen un comportamiento pero ellos mismos dicen nosotros necesitamos que haya acuerdo para que salgan a la plaza pública a hacer política y ahí nos encontremos a debatir las ideas de cómo estamos combatiendo yo no sé hasta qué punto los uribistas les interese eso en primer lugar en segundo lugar claro que va a estar atravesada por la campaña electoral estamos ya en campaña electoral y claro que el tema de la guerra y el tema de la paz es uno de los mayores problemas de este país desde luego y hay que abocarlo y ahí hay posiciones y hay algunos que definitivamente no están de acuerdo bien sea por su interés económico de capital tierra trabajo o bien sea por sus intereses políticos que es lo último que se está viendo y es lo más grande es un tema político y mire y el hermano del presidente y el mismo presidente lo dijo y hay que creerle el presidente tiene las llaves de la paz y me parece que en eso hay que apoyarlo pues escuchando a Iván Márquez parece más bien que las tiene él porque en la perspectiva de lo que ya está diciendo es nosotros enviamos comunicados o no nos busquen el florero llorente ahora mire vamos rápidamente porque se nos agota el tiempo pero Hassan perdón es que son cuatro etapas y estamos todavía en la primera estamos dentro de los tiempos lo que pasa es que obviamente tenemos una gran ansiedad por ver resultados ya y que se comporten como monjitas los brazos de la fat no ellos son guerrillas ellos quieren subvertir el orden y su propósito es tomarse el Estado y así ha sido hace más de 50 años hoy están sentados aquí en medio de la guerra y tienen que todo el tiempo decir mire nosotros somos fuertes somos poderosos no estamos vencidos y por eso el ELN también está diciendo oiga sacando su bandera el ELN ya se ha sentado ya se ha sentado existimos ahora Frederic pregunta para que empecemos mirando también en la perspectiva al final en este momento y voy mirando varios titulares de prensa y demás hay un tema de fondo y es el tema que planteaban Cisa y es el tema político es el tema de la reelección es el tema que va a jugar de una u otra manera y lo decía Luis también la campaña las FARC que en este momento han dicho que ellos no tienen un tiempo pues tendrá que tenerlo el gobierno algunos están diciendo independientemente si llega a la reelección como parece ser que va a ser así en el tema de los tiempos a este proceso o al proceso con el ELN si se llega a dar le conviene evidentemente que sea el gobierno Santos el que esté en la cabeza o si llegase a estar por ejemplo un candidato de la vertiente del centro democrático o el mismo Vargas Lleras o como dice Enrique Santos eso cerraría las puertas en el proceso de negociación no yo creo que les conviene obviamente ahora hay un problema porque si el presidente Santos no logra un acuerdo de paz antes de las próximas elecciones pues todo el mundo dice que no va a ganar las elecciones en el caso de que se represente pero yo creo que aunque se firma un acuerdo de paz antes de las próximas elecciones tampoco hay garantía de que el presidente Santos esté reelegido entonces es un poco como si hay paz no hay garantía y si no hay paz es casi cierto que no va a ser reelegido entonces obviamente que hay una dificultad bastante fuerte yo diría más allá yo diría que con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz Santos va a ser reelegido y va a plantear sus cuatro fases para desarrollarlas durante su segundo gobierno vamos a ver si ese escenario pasa ahora cuénteme usted en su opinión usted que conoce al ELN ¿cuántos hombres hay en el ELN hoy en día? o calcula usted que hay no sabría decirle el último dato que le escuché al general Navas es de dos mil trescientos y bueno detrás razones pues para decir que son dos mil trescientos pero eso no se le pregunte a nadie que sea del ELN o haya sido porque tampoco lo sabe porque tampoco lo sabe normalmente hacen cálculos hacen cálculos ahora en el tema de las cabecillas las cabezas visibles del ELN ¿quién toma las decisiones finales? ¿es un secretariado exactamente como las FARC o hay una cabeza principal? no existe un cuerpo colegiado el ELN todavía es una organización muy democrática muy horizontal los procesos de consulta son extenuantes por decirlo de alguna manera que se consulta mucho pero las decisiones que se toman son muy sólidas y a diferencia de lo que pasa con las FARC que un sector dice y analistas en seguridad dicen los que están sentados en la mano no representan a todas las FARC hay frentes de las FARC que están en determinadas regiones del país que no les interesa esta negociación que están en el narcotráfico que están en el secuestro que están en actividades totalmente distintas a buscar la paz en el ELN si hay una es decir están totalmente unificados en el tema de la paz totalmente yo creo que quizás los mayores temores en el en el imaginario colectivo es para saber qué tan afinados están o qué tan sintonizados está el ejército de liberación nacional en su conjunto es mirar cómo piensa el Domingo Laín el frente de Domingo Laín que se supone ha sido como el más federado y una estructura muy fuerte y que golpea duro en la mesa pues bueno su comandante Pablito su principal comandante ha salido a los medios a dar declaraciones de apoyar las decisiones de la organización de apoyar a Nicolás Rodríguez Bautista como el vocero único en materia del proceso de paz entonces eso es bastante interesante llegamos a la etapa final denme sus conclusiones en 15-20 segundos frente a lo que está pasando y por supuesto a lo que hemos debatido durante este programa esta noche y es esa ventana de tiempo frente al ELN ya con las Farc están sentados usted cree que se va a abrir durante este gobierno una ventana frente al ELN o eso cada vez se va a cerrar más no yo creo que el gobierno tiene interés en un proceso con el ELN el ELN tiene interés en un proceso con el gobierno y creo que hay que ser optimistas y ayudar ayudar de muchas formas en el análisis encontrando las dificultades y ayudando porque lo peor que le puede pasar al país es que el ELN se quede por fuera de la negociación y yo si veo a las Farc y veo al gobierno con interés en avanzar en esa negociación de lo que está pactado que le va a servir al país denme sus conclusiones en 15 segundos Federico yo creo que el gobierno tiene interés de hacer un proceso con el ELN yo no sé si va a ser paralelamente al de las Farc yo creo que si el gobierno ve que corre riesgo tener un proceso paralelo con el ELN si este proceso corre riesgo de descargar al de las Farc no va a entrar en un proceso con el ELN simplemente creo que es una coyuntura de prioridades si al gobierno a veces o a sus negociadores se les complica con un frente de negociación ustedes se imaginan lo que es con dos creo que es un tema de prioridades dependiendo como vaya el proceso pensaría que el gobierno diría listo daremosle prioridad a esto avancemos en esto cuando esté avanzado volvemos aquí lo han dicho desde el inicio los que conocen el ELN dicen que es un error pensar que negociando con uno se está negociando con el otro demás conclusiones finales en 10 segundos me sorprende pues buenamente las declaraciones de la percepción que tiene Frédéric de que hay interés y ojalá lo haya pero que ojalá muy prontamente pueda abrirse un espacio de diálogo como lo convengan ellos en secreto público pero que se hablen que voceros del ELN y voceros de las FARC debidamente autorizados empiecen a conversar y a tratar las posibilidades de una mesa de diálogo quiero agradecerles por supuesto Luis Eli gracias por aceptar la invitación Carlos Arturo gracias por aceptar la invitación Federico Macé también y Ancícer Marroquín y a ustedes gracias por acompañarnos mañana tenemos viernes internacional aquí en 360 grados toda la agenda de los temas que no hemos tocado de Europa Siria Medio Oriente por supuesto y demás por supuesto la agenda de los Estados Unidos también hasta mañana a las 8pm aquí en Carre Noticias gracias por acompañarnos ¡Gracias!